A una España joven, fue un tiempo de mentira, de infancia. A España, la malherida España de carnaval vestida, nos la pusieron, pobre y escuálida y de oda, para que no acertara la mano con la herida. Fue ayer, éramos casi adolescentes, era con tiempo malo, en cinta de lúgubres resagios. Cuando montar, quisimos en pelo una quinera, mientras la mar dormía, ahí está del naufragio. Viajamos en el puerto la sólida galera, y en una nave de oro, nos prugo navegar, hacia los altos mares, sin aguardar ribera. Lanzando velas y anclas, digo Bernayi, al mar. Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño, herencia de un siglo que vencido sin gloria, se alejaba. Un alba entre arquería, con nuestra turbulencia, la luz de las divinas ideas, batallaba. Mas cada cual, el rumbo siguió de su locura. Agilitó su brazo, acreditó su brillo, dejó, como un espejo, bruñida, su armadura, y dijo, el hoy es malo, pero el mañana es mío. Y es hoy, aquel mañana de ayer, y España toda con un sucio soropelio de carnaval, vestida, aún la tenemos. Cobre y escuálida y veora, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu ventura despierta y transparente a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Es un auténtico placer, ¿se me escucha bien? ¿Desde fondo? Vale. Es un auténtico placer estar aquí, en Caspe. Entre otras cosas, porque hay una parte de mi libro que tiene una trascendencia bastante importante, con el Consejo de Defensa de Aragón, que estuvo aquí instaurado, y a que nombro las colectividades. Pero bueno, eso ya lo iré desgranando poco a poco a lo largo de mi intervención. Antes de comenzar, sí que es cierto que me gustaría dar las gracias a Merche Catalán, a Merche Job, al Ayuntamiento, a la librería, a David, porque la verdad es que hacéis muy fácil, y nos hacéis sentir, me habéis hecho sentir muy bien, el paso previo hasta venir aquí. Es un auténtico lujo poder venir a presentar por lo bien que me habéis tratado. O sea, con lo cual os estoy muy, pero que muy agradecido. Y por supuesto, con la presencia de Joaquín, que es mi editor, y es el que me ha dado la oportunidad de transformar ese manuscrito que un día le presenté en el libro que hoy aquí habéis presentado. Antes de comenzar, sí que es cierto que hay gente que piensa que comenzarles una presentación con unas imágenes, unos poemas, o una música de fondo, es un poco una forma alocada de comenzar una presentación literaria. Pero es que yo creo que en la vida tiene que haber algo de locura, porque en la locura acaba habiendo algo de razón. Y no es hasta el momento de mi intervención que voy a hacer un alegato a favor de la locura, sino que lo realizaré al final. También es cierto que hay gente que después de realizar la presentación me dicen que también es un poco caótico esta forma de comenzar, pero yo creo que en la vida tiene que haber algo de caos, porque en el caos acaba habiendo algo de orden, o al menos así lo quiero pensar, porque en algunos momentos mi vida ha sido muy caótica. Para todos aquellos que no me conocéis, ya me han presentado mis compañeros, pero bueno, me presento yo otra vez yo, me llamo José Luis González Deza, soy el autor de Las lágrimas de la verdad, y la verdad es que no os puedo contar mucho más sobre mí, o que podéis haber leído en la contraportada del libro o en la página web www.gonzaleteza.com, salvo dos reflexiones que he utilizado tanto a nivel personal como a la hora de forjar buena parte de los personajes que aparecen en esta novela. La primera de esas reflexiones tiene que ver con el cambio. Yo no sé si alguno de vosotros lo ha leído, pero tengo unos estudios bastante variados, o sea, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y luego en Historia, ¿no? Y antes lo comentaba, cuando iba a hacer las entrevistas de trabajo, justificar esto, estos estudios tan dispares que yo tengo, era algo que me costaba, ¿no? Porque la gente siempre se me queda mirando como que extraña, ¿no? Pero, ¿qué hace este chico? Parece que no encuentra el rumbo de su vida, ¿no? Y yo creo, y máximo como docente que soy, que todo en esta vida tiene pasos comunicantes, es decir, todo es transversal, todo es por algo. Hace poco, en una presentación literaria, justo al acabar, me acerqué al autor, y coincidíamos en lo mismo, ¿no? En que el cambio es trascendental en el día a día de nuestras vidas. Es decir, yo he hecho un concepto que a mí me cuesta muchísimo transmitir a mis chicos, sobre todo a los de segundo de bachillerato, que están a punto de escoger lo que en buena medida va a marcar sus caminos. Y cuando les digo que lo que escojan con 18 años no tiene por qué ser lo que les guste con 40, pues si esto se cumple, que cambie. Claro, ellos se quedan así pensando qué está diciendo este, ¿no? Y me dicen, hombre, José Luis, si hemos escogido tal carrera, pues querremos dedicarnos a ella. Y yo les digo, sí, por supuesto, pero que si no estáis a gusto el día de mañana, que hay otra alternativa, que podéis cambiar, que no pasa nada. El único inconveniente que tiene el cambio es atreverse a dar el primer paso. Eso es lo que más cuesta. Pero una vez das el primer paso, los demás vienen seguidos. Y yo en el 2013 hice un cambio radical a mi vida, como a todo el mundo me costó dar ese primer paso, pero a base de andar, caerme, levantarme, ha permitido que hoy esté aquí con todos vosotros. Como os iba diciendo, hay dos reflexiones que he utilizado y utilizo en mi día a día. Una de esas reflexiones tiene que ver con la famosa frase de un filósofo griego, Heráclito, que venía a decir que nunca te bañas dos veces en el mismo río. Es decir, todo cambia, todo está en continuo movimiento. Hay personajes que van a comenzar la novela pensando de una manera muy distinta, alá, y la van a acabar pensando de manera diferente. Y es que van a estar condicionados por todos los hechos que a cada uno de ellos les va a tocar vivir. La siguiente de las reflexiones tiene que ver con esos momentos que yo creo que somos todos capaces de identificar todos los que estamos aquí en la sala, ya que en algún momento de nuestras vidas todo nos ha ido mal. Al protagonista principal, en este caso a Luis, maestro anarquista que antes citaba Joaquín, en buena parte de la novela parece ser que todo le va mal y es incapaz de revertir esa situación. Al final, como todos en nuestras vidas, tiene que aprender a través del ensayo y el error a identificar esas señales invisibles que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestro camino. Señales que autores como el del Principito vinieron a decir que solamente se ven bien con el corazón, pues lo importante es invisible para los ojos. Como os he dicho, esto para mí no deja de ser un viaje, un viaje introspectivo, que tengo la fortuna de ir compartiendo por diversos pueblos, se me ha tocado en Caspe, tengo la fortuna de compartirlo con vosotros. Y antes de partir, que fue en el 2013, antes de hacer ese cambio radical en mi vida, yo le dije a mi entorno qué es lo que iba a hacer. Y fueron curiosas algunas de sus reacciones. Unos me dijeron, pero José Luis, ¿cómo se te ocurre escribir un libro sobre la guerra civil si está ya todo escrito? Otros me dijeron, José Luis, ¿cómo se te ocurre escribir un libro sobre la guerra civil si todo el mundo va a saber cuál es tu ideología? Unos me decían que iban a saber que iba a ser del bando republicano y otros me decían que iban a saber que iba a ser del bando nacional. Y luego por último estaba el grupo de los optimistas, que les llamo yo. Que me dijeron, hombre José Luis, vas a escribir un libro, enhorabuena, es lo que siempre habías deseado. Y me dijeron, pero no te preocupes, si eres incapaz de acabar la historia que pretendes escribir o te sale una historia muy aburrida, no te preocupes, porque nadie te la va a querer publicar. Con esta serie de opiniones, decidí dos cosas. Sí, la gente a veces anima, anima. Pues bueno, con esta serie de opiniones, decidí dos cosas. La primera, evidentemente, alejarme de mi círculo más próximo. Y la segunda, adentrarme en un pequeño pueblo del Perione aragonés, que antes ha citado, no sé si David, que era Liri. Y que si no lo conocéis, os invito a que vayáis, porque yo por lo menos allí conseguí encontrar o encontrar mi camino o entrar en una especie de paz conmigo mismo, ¿no? Es un sitio totalmente bucólico, en el que apenas viven 12 o 20 personas a lo largo del año y en el que solamente tienes soledad, soledad y soledad. Y justo allí fue donde yo encontré esa calma necesaria que tanto iba buscando para poder crear la historia que hoy os vengo a presentar. Yo normalmente tengo unos 40 o 45 minutos de discurso sobre la guerra civil, pero me ha dicho Merche que veníamos viajando, que veníamos de Zaragoza, que aquí en Caspe sois gente muy leída sobre el tema, ¿no? Y que si incurría en este tipo de discurso, pues que a lo mejor los aburría. Con lo cual, esos 40 o 45 minutos de clase magistral me las voy a guardar y se las pondré a mis alumnos. Pero sí que os voy a decir por qué la novela está ambientada en Aragón. Mirad, yo cuando empecé a... cuando se empezó a fraguar mi idea...